La Secretaría del Trabajo en la Ciudad de México ha beneficiado a más de 300 mexicanos que han sido deportados desde Estados Unidos con el programa de seguro de desempleo durante los últimos meses. Esperan que el apoyo los ayude a volver a empezar. La Secretaría del Trabajo Luis era un cocinero en South Bell, Indiana. También se dedicaba a la compraventa de vehículos, teniendo ingresos de entre 600 y 700 dólares semanales. Por ahora, ayuda a sus familiares en el negocio de decoraciones y pintura. Sí, pues gracias a Dios, ahora sí que me dieron la bienvenida todos mis familiares, todos me ofrecieron una casa donde quedarme, mis hermanas, mi papá y mi mamá. Por eso sí que me dieron la bienvenida y me brindaron su apoyo aquí llegando aquí a México. Entonces fue un poquito más fácil para mí. Pues en primera, pues da mucho gusto, da mucho gusto volver a verlos después de mucho tiempo. Y en segundo término, pues hay que apoyarlos, ¿no? Como familia, como amigos. Realmente ahí es cuando se dice, ¿no? Ahí versan los verdaderos amigos, ¿no? Luis aún no ha logrado obtener una reposición de su credencial para votar. Por eso, aún no puede realizar trámites para obtener un trabajo formal con seguro social. A su llegada, solicitó el seguro de desempleo, que personal de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo ofrece a los deportados que arriban en los aviones de los lunes, martes y jueves en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, ya también me lo aprobaron, ya nada más el día de mañana me dicen dónde tengo que pasar a recogerlo y me dan una tarjeta y ya. Con eso dan un dinero al mes por lo de que uno todavía no tiene empleo. Un trabajo formal. Luis dejó en Estados Unidos a dos hijas y una hija, que son cuidados por sus madres. Luis también dejó diversas propiedades. Me regresaron un dinero de lo que tenía ya, entonces mis propiedades y mis carros, las cosas que tenía, ya también unos de mis familiares me están haciendo el favor de venderlos. Por lo pronto, son cinco años el periodo que Luis tiene prohibido volver a ingresar a los Estados Unidos para poder ver a sus hijos solo en caso de emergencia con una visa humanitaria. Así que por lo pronto, se prepara para una larga estadía en su país de origen. Para Imagen, Abraham Nava.